Hola, somos Kenia Guillermo y fuimos participantes del fin de semana número 153 de Encuentro para novios, efectuado el pasado enero. Para nosotros fue una oportunidad muy gratificante que nos unió muchísimo como pareja y nos dio los consejos necesarios para vivir una vida de matrimonio. Gracias a la modalidad virtual tuvimos la oportunidad de participar con parejas de Panamá desde los Estados Unidos y aún así vivimos el encuentro muy plenamente. Es una experiencia enriquecedora, lo han disfrutado mucho, se los recomiendo.